La Palabra Diaria, Martes 20 de Diciembre del 2022 Del Libro de Isaías En aquellos días el Señor habló a Haas y le dijo, Pide un signo al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Haas, No lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, Escucha, casa de David, no basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Palabra de Dios Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Del Señor a la gloria y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Santo Evangelio según San Lucas En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Disponer el corazón. Alégrate, El mal y el pecado no van a triunfar. Nuestro Salvador regresará y nos dará a los que permanezcamos fieles a su Evangelio, la gloria y la paz eterna. Esta Navidad tiene que ser el preámbulo de esta era mesiánica. Tiene que ser la oportunidad de recordar que nosotros, como Cristo en el pesebre, tenemos una misión que cumplir, que no importa nuestra pequeñez, sino nuestra apertura a Dios para hacer tu voluntad.